Las Paces no se mojan La Fundación Inves for Children es un proyecto que nos pidió la Fundación Inves for Children para explicar en los colegios qué es el síndrome de Down. En lugar de hacer un spot o un atípico anuncio de publicidad que se haría siempre y hemos hecho toda la vida, lo que hemos hecho es un corto de animación y un documental que han hecho los doce niños y ellos han hecho los personajes, la música, la película, la animación, las voces. Hemos colaborado productoras, estudios de sonido famosos como Martina Klein, como Pedro García Guado, como Carmen Barçaló, como Manuel Fuentes. A partir de aquí se han desarrollado materiales educativos patrocinados por la Fundación Ananaflelu, donde se trabajará en los colegios sobre la integración de todos, porque todos somos diferentes y eso es lo que nos enriquece. Realmente el resultado ha sido fantástico, porque hemos visto durante el desarrollo de estos dos años de trabajo, como para ellos trabajar juntos no suponía absolutamente nada. Los niños, en realidad, eran niños, punto, no era nada más. Para nosotros sobre todo es ilusión, ilusión porque el hecho de que en el aula los propios compañeros, los propios niños con síndrome de Down, sus familiares, vean ejemplos concretos de lo que se puede hacer con su creatividad, con el trabajo, con sus compañeros, es realmente relevante. Nosotros tenemos proyectos como la campaña de prevención del fracaso escolar, donde revisamos la vista a los niños que lo necesiten y les regalamos gafas para evitar el fracaso escolar, porque muchos padres no son conscientes de que sus hijos no ven bien y en este caso lo que hemos querido es colaborar con este colectivo, también, además, regalando las gafas a los niños con síndrome de Down, porque el 75% de este colectivo está afectado por problemas de visión. Me ha parecido increíble poder escribir la historia que después ha sido el guión de este corto, con esos seis personajes maravillosos que han sido un regalo que nos han dado estos 12 niños y que realmente para Manel y para mí ha sido una experiencia absolutamente única. ¡Gracias!